Tuztepec VIP.com presenta En todo momento, las puertas siempre nos las tienen Abiertas y estamos aquí Esperando a disfrutar con ustedes Algo que quieran agregar Para toda la gente que nos está viendo en estos momentos Excelente Muchísimas gracias, ante todo Estamos felices y decirle A la gente de Tierra Blanca que gracias Por ese apoyo, a las mujeres lindas Sonora Carruseles siempre los quiere De Colombia para el mundo Algo que más quieras agregar De todo corazón, de parte de la orquesta En nombre propio los queremos muchísimo Ustedes son parte de nuestro éxito Salsero, muchas gracias Los queremos de corazón Aquí nuestro amigo, algo que quieras también Un saludo bien cariñoso para la gente de Tierra Blanca Muchas gracias por venir a vernos hoy Hola que tal amigos, nosotros somos La Sonora Carruseles Queremos saludar a toda la gente de Tuztepec VIP La Sonora Carruseles con mucho cariño Taquito Ruiz Tienes tu negocio y quieres incrementar Tus ventas, anúnciate en nuestro Portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba Tuxtepec VIP punto com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca, México